Estamos en la línea al diputado Jorge Sotomayor Chávez, como habíamos comentado con él desde la semana pasada, que nos hiciera el favor de comentar qué sucedió en esta reunión del domingo que tuvieron en Cámara de Diputados, que al parecer fue muy movida y álgida en algunos momentos. Señor diputado Jorge Sotomayor, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, con el gusto de saludarte a ti, a Juan Carlos, y no sé si hay alguien más allá por la cabina. Rubén Labastida con nosotros también. Rubén también, un gran saludo y a su auditorio. Comentando y preguntándote al respecto de la línea 12 del metro, ya he oído que has tenido diferentes entrevistas, por ejemplo estuviste con Leopoldo Mendíbil, y siento que trabajaron mucho por el lado del diputado Michel y la gente de Marcelo Abrat, de que todo está muy bien, que fue hecho de acuerdo a la norma, y lo primero que se pregunta es, ¿por qué entonces la línea 12 del metro está parada y se ha gastado cerca de 60 mil millones de pesos? Pues mira, lo que pasa es que los informes han sido hechos a modo, mira, la Auditoría Superior de la Federación nada más investigó, o mejor dicho, los informes han sido hechos a modo, o las declaraciones que se han hecho a través de los informes han sido hechas a modo. Ayer, por ejemplo, decía Ebrard que la línea 12 estaba auditada, bueno, aquí está auditada una parte del dinero que se gastó, y de hecho ahí salió una buena cantidad de dinero que dijeron que no se había encontrado facturas, entonces, la verdad, lo que está diciendo es una verdad a medias. Nunca se ha evaluado la parte técnica, que es la que Sistra, por ejemplo, ya dijo que está con graves errores. Se dice que la línea 12 está auditada, sí, la que se refiere a el dinero que se invirtió para la construcción de la obra civil, pero nunca se ha auditado la cuestión de los trenes, la cantidad de dinero que se gastó, nunca se ha auditado la falta de una licitación. Entonces, son contradicciones en las que caen, o mejor dicho, declaraciones a modo, utilizando documentos públicos. Ese es el gran problema que tiene el diputado que mencionas y el propio Ebrard. Ahora bien, tú como secretario de la Comisión, para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinaron en esta obra, que Marcelo Ebrard dice que no hubo recursos federales, pero por supuesto que sí los hubo, yo te preguntaría, ayer, domingo, ¿qué fue lo que se vio en la Comisión? Porque habías comentado que se iba a tomar la determinación si se fincaba o se determinaba responsabilidad de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Enrique Orcasitas. ¿En qué concluyó esta comisión? Concluyó en que es un documento de más de 15 recomendaciones, donde una de esas es que la Procuraduría General de la República investigue directamente a los tres personajes que ahora enumera, por considerar que pueden ser sujetos a una acción penal. Se considera que fueron los artífices de que la línea 12 hoy no funcione. Y bueno, pues ahí está. Nosotros simplemente investigamos, nosotros simplemente damos la información a la Procuraduría y ya es la Procuraduría quien investiga y determina si hay causa penal y en su caso la presenta ante un juez de la materia. Ahora bien, en pocas palabras, ¿ustedes sí consideran entonces que hubo malos manejos o alguna situación que pudiera derivar en una acción penal? En una acción penal, en una acción administrativa y para el caso de Eloy Senador y anteriormente Secretario de Finanzas Mario Delgado, una responsabilidad adicional a estas dos de mal naturaleza política. Ahora, Marcelo Ebrard como ciudadano se presentó allá en la comisión el día de ayer y al parecer dice él que no le quisieron dar voz, que no le permitieron ejercer su derecho de petición. Mira Eduardo, yo sé que si yo te marco a tu programa y te pido que me des derecho de réplica, me lo vas a dar, pero ¿qué te parecería que cualquier día sin avisarte yo irrumpiera en las instalaciones de Radio Fórmula, entrada a la cabina y exigiera que me de ellas el micrófono y además llevo a mi séquito de anarcos para golpear a tu personal? ¿Tú me dejarías hablar en tu micrófono? Pues estaría difícil, ¿no? Por lo pronto hay agenda programada, diría yo, que habría que desahogarla y también el tamaño y la premura de la información que se tenga que dar, porque podría romperse el esquema y el protocolo si esta es realmente relevante e importante. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que se dice que inclusive hubo amenazas. Hubo amenazas, a mí me llamaron cobarde, me dijeron que me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo, hubo golpes, hubo gritos y todo esto para distraer el verdadero objetivo que era aprobar el informe. Nosotros lo que queremos es aprobar el informe mañana, es un informe preliminar, es un informe... Entonces, ¿no se pudo el domingo aprobar, lograr un objetivo? No, sí se aprobó, se aprobó en comisión. Ajá. Y el día de mañana se aprobará, si así lo determina la mayoría de los diputados, en el pleno de la Cámara y con eso se mandarán los avisos correspondientes a las autoridades a las cuales se les están exhortando a que hagan determinadas acciones. Ahora, en el calor de todo lo que se dijo ayer y se hizo, se comenta que tú planteaste que vas a pedir un desafuero. ¿Esto es bien pensado, bien planeado o simplemente surgió en el calor de la discusión? No, mira, simplemente te lo platico de esta manera. O sea, si el informe lo aprueba mañana el pleno de la Cámara para que las instancias jurisdiccionales puedan iniciar una causa penal en contra de Mario Delgado, pues requiere que se quite esta barrera que se llama fuero para que puedan investigarlo. Entonces, pues es el siguiente paso natural que tiene que suceder. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. En este tema de Mario Delgado, bueno, es de todos conocido ya que de las oficinas de Mario Delgado salió el estudio de mercado con el cual en una sesión Fast Track se decidió comprar estos trenes. Y aparte de eso, el sobreprecio de estos trenes, que ya se habla de prácticamente 3 mil millones de pesos de sobreprecio. ¿Hay manera de echar para atrás ese contrato? Mira, eso es algo bien importante. Fíjate que yo, en lo personal, había pedido ya que se echara abajo el contrato, que se cambiaran los trenes. Inclusive luego me dio la razón Cistra, y ahora hace unas horas acaba de hacer unas declaraciones el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, donde dice que va a hacerle caso al informe que ayer votó la Cámara de Diputados para cambiar estos trenes. Entonces eso quiere decir que sí se pueden cambiar, que sí hay que cambiarlos, y qué bueno que Miguel Ángel Mancera está haciendo caso de lo que en principio recomendó Jorge Sotomayor, después Cistra y ahora convalida la Cámara de Diputados. De alguna manera indirectamente está reconociendo que hay incompatibilidad entre las vías y los trenes, cosa que Brad se defiende como gato boca arriba y dice que no es cierto. Así es, bueno, a mí me parece que Mancera está siendo muy cuidadoso en ver que primero termine toda la investigación, pero pues la investigación cada vez es más fuerte en el sentido de que en la línea 12 tenemos una porquería que se hizo beneficiando intereses personales de quienes estaban en el sexenio anterior. ¿Cuáles son los delitos que se podrían tipificar de acuerdo a lo que ustedes han investigado? Pues mira, a mí como diputado no me corresponde decir cuáles son los delitos, a mí nada más, o a nosotros como diputados, nada más nos corresponde determinar cuáles son los hechos que se pueden considerar como una acción que puede ser... Constitutivo de delito a lo mejor, ¿no? Exactamente, pero el único que puede determinar un delito en lo específico pues es el Ministerio Público. Claro. Diputado Jorge Sotomayor, ahí de alguna manera Marcelo Ebrard había introducido la negligencia en la falta de mantenimiento de los trenes. ¿También está considerado esto? Bueno, yo creo que sí, está considerado la investigación para ver si fue por eso, pero nosotros estamos totalmente conscientes de que no es así, ya lo dijo Sistra, ya lo confirmó TCO, entonces no hay más que decir sobre el tema, esta es una obra que se entregó mal, es una obra que financieramente estuvo con un sobreprecio y pues no hay más por dónde estar lechitando esto, ¿no? Pues vamos a estar pendientes, si nos los permites te buscaremos el día de mañana o el miércoles para que nos comentes cómo quedó la votación y qué es lo que se va a hacer, si nos los permite, señor diputado. Por favor, creo que sí. Muchísimas gracias, diputado Jorge Sotomayor Chávez, él es diputado federal por el Distrito 15 Benito Juárez en la Cámara de Diputados Federal y secretario de la Comisión para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales. Sin lugar a dudas, esta va a ser una papa caliente para estos tres exfuncionarios que en el caso de Mario Delgado, apoyado con el fuero, primero tendrán que desaforarlo para llevarlo ante la autoridad. Vamos a ver el Senado cómo actúa en este caso que evidentemente va a dar mucho de qué hablar. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.